Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa convocada por la CGT y agradeceros que deis cobertura a esta campaña que la CGT presenta, campaña por un aborto libre, público y gratuito, fuera del aborto del Código Penal. Ya ha presentado el compañero, pero quiero presentaros que yo soy Paula Ruiz Roa, secretaria de la Mujer, y me acompañan en la mesa el compañero José Manuel Mora, secretario de Comunicación, que nos presentará el vídeo que forma parte de esta campaña, e Irene de la Cuerda, que es la secretaria de Acción Social. Estamos aquí porque la CGT es una organización integral que desarrolla la acción sindical y social de forma global hacia nuestra aspiración de la construcción de la transformación social del mundo que queremos. Ahora paso a presentaros la campaña. Como bien veis, la tenemos expuesta. hemos hecho un cartel y un manifiesto. Está editado en los cuatro idiomas que usamos en nuestro país. Y, bueno, pues os explico un poquito el porqué de esta campaña. En este manifiesto que editamos, este que tenemos aquí, los argumentos fundamentales sobre la posición que la CGT mantiene ante el derecho al aborto, así como la posición que mantiene ante la anunciada ley de reforma que el PP tiene encima de la mesa. Reforma de la actual ley de 2010 que regula este derecho. El tema es muy grave, excesivamente grave, porque representa la anulación del derecho a decidir de las mujeres. Mujeres que están viendo como sus derechos laborales, sociales, están siendo pisoteados con motivo de esta crisis que estamos padeciendo. La reforma de la ley del aborto, esta reforma, es la gota que colma el vaso del ensañamiento que sufrimos las mujeres por parte de este sistema patriarcal, capitalista y violento. Esta reforma, para hablar de ella, nos retrotrae a momentos anteriores, endureciendo aún más la ley de supuestos del 1985, siendo aún muchísimo más restrictiva. Y decimos eso porque ya conocemos cómo en esta reforma que tenemos de la ley encima de la mesa, la ley de supuestos solamente se contempla ante la violación y ante el grave peligro para la vida o salud física de la madre. Entonces, consideramos que es un ataque grande a las mujeres porque esta ley va a provocar abortos clandestinos y, por tanto, incrementará de forma aberrante lo que es el riesgo de muerte de las mujeres. Esta ley, que por nombre tiene la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, antepone los derechos del feto a los de las mujeres y representa un mayor atentado contra la dignidad de las mujeres, contra su lucha por la igualdad, al negarle la capacidad a decidir. Esta campaña que estamos iniciando, también quiero anunciaros que tenemos una convocatoria de reunión con otras organizaciones. Hemos convocado a diferentes organizaciones, la CGT se ha dirigido a toda la organización alternativa feminista, movimientos sociales, sindicales y políticos para mantener una reunión que será el próximo sábado, día 13 a las 10 y 30, aquí mismo en este local. Aprovecho este momento para invitaros a estar en esa reunión. Entonces, en esta reunión, por contar algo, la CGT propondrá la celebración de una gran manifestación contra esta reforma. Ya sabemos que el día 28, que es el día internacional a favor del aborto, podríamos confluir ahí o bien en otras fechas posteriores. Será la propuesta que CGT plantee encima de la mesa. Y, bueno, como bien he dicho, que la campaña que estamos presentando consta de cartel díctico, que lo tenemos aquí en los cuatro idiomas, y un vídeo, el compañero José Manuel, secretario de Comunicación, nos va a exponer el vídeo que tenemos incluido en esta campaña. Bueno, dentro de la campaña hemos realizado un vídeo para lanzar viralmente por las redes sociales, en la que la protagonista es Drica, una artista comprometida, y es la que también hace la música del vídeo. Vale, luego el diseñador Coe, que es tatuador y grafitero, ilustrador también, nos ayuda a hacer el dibujo que sale en el vídeo. Y vamos a ver si funciona esto, y os lo pongo. ¡Gracias! 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 Bueno, yo lo único que quería deciros es que, como ha dicho la compañera, nosotros somos una organización de transformación social. Entonces, tocamos todos los aspectos de los derechos de la vida a nivel global. Por eso existen las secretarías y los grupos de trabajo de acción social en la CGT. El tema de los derechos de la mujer es un tema transversal, que afecta a todos los ámbitos de la vida de la mujer. La cuestión del aborto es algo que retrotrae a la mujer, la vuelve a convertir en menor de edad. El vídeo, habéis visto el vídeo, es un vídeo muy simbólico, que dice que la ideología de la Iglesia católica, el nacionalcatolicismo, otra vez… Porque esto nos retrotrae, nos mete en el túnel del tiempo y nos lleva a las épocas del nacionalcatolicismo en España. La ideología conservadora de la Iglesia está incidiendo directamente en las decisiones del Gobierno, de un Gobierno que no respeta la capacidad de la mujer para decidir qué es lo que quiere hacer con su cuerpo y que, además, le condiciona en todos los ámbitos de su vida, en los ámbitos de su vida cotidiana, pero también en su posibilidad de acceso al mercado de trabajo. Bueno, es lo que quería decir. Es muy grave lo que está ocurriendo. Es un ataque a los derechos y nosotros… La CGT va a estar ahí con las compañeras y los compañeros que se oponen a esta ley. Vamos a estar codo con codo en la calle, todas las veces que haga falta. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, si tenéis algunas preguntas, pues, encantada responderíamos a ellas. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, vamos, tenemos conocimiento de que sí que hay convocada una manifestación en distintos sitios. En realidad, esta reunión hay en varios sitios convocada, sí, pero vamos, que no es una manifestación de todo el Estado, que es lo que nosotras pretendemos a la hora de… Bueno, pretendemos, queremos poner encima de la mesa que sea posible confluir en una gran manifestación a nivel estatal, ¿no? Es el objetivo de esta reunión. Bueno, en realidad esta reunión es para diseñar un plan conjunto, una estrategia de cómo enfrentarnos a esta agresión del Gobierno, pudiendo culminar en eso, en una convocatoria unitaria masiva, ¿no?, a nivel estatal. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Puede ser en esa fecha o en otra fecha, en la reunión? O sea, el día 28 ya hay convocado, nos podemos poner de acuerdo y que sea ese día, o lo que es seguramente más razonable es buscar una fecha de confluencia de todas las organizaciones y red feminista que se oponen al aborto, de manera que en Madrid haya una gran manifestación que le demuestre al Gobierno del Partido Popular que las mujeres de este país no estamos dispuestas a que nos vuelvan a épocas afortunadamente pasadas. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, deciros que desde la Secretaría de la Mujer, del Comité Confederal y desde la CGT, nosotras apoyamos y convocamos cualquier tipo de movilización que haya en torno a este tema. La CGT está en la calle y estará en cualquier movilización que surja. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, pues digo que si queréis llevaros ahora, ahí tenemos para que os podáis llevar en los cuatro idiomas y luego también apoyamos la campaña con esta chapa. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Eh? Sobre yo decido. SEÑORA PRESIDENTA. El vídeo se lanza. SEÑORA PRESIDENTA. El vídeo se lanza. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Vale? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Vale? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Vale? SEÑORA PRESIDENTA. La acción de hoy. SEÑORA PRESIDENTA. Ah, bueno, hacemos una acción en las redes sociales hoy lanzando una campaña a nivel internacional. El vídeo lo tenemos editado en siete idiomas, creo que son ocho. ¿Vale? Los cuatro nacionales, alemán, francés, inglés y ángel. SEÑORA PRESIDENTA. A las 12 de hoy. SEÑORA PRESIDENTA. A las 12 de hoy. SEÑORA PRESIDENTA. A las 12 empezamos a adaptar el viral. SEÑORA PRESIDENTA. Os doy una copia de los cuatro idiomas, digo, porque... No hemos hablado un poco del cartel como se ha elaborado ni demás, pero bueno... SEÑORA PRESIDENTA. Nosotros en Pachillas, no le necesitan. SEÑORA PRESIDENTA. Pues encantador y entarán. SEÑORA PRESIDENTA. Vale, ¿y entonces a las 12 empezáis a levantar? SEÑORA PRESIDENTA. Sí. SEÑORA PRESIDENTA. Con el hashtag que tienen. SEÑORA PRESIDENTA. Con el hashtag que tienen. SEÑORA PRESIDENTA. Con el hashtag que tienen. SEÑORA PRESIDENTA. Mujeres levantando. SEÑORA PRESIDENTA. El sinónimo del cartel no lo he explicado, pero bueno, se ve, ¿no? SEÑORA PRESIDENTA. Se entiende, ¿no? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Qué es lo que intide sobre el cuerpo y la elección de las mujeres? Que es la Iglesia y el Estado, ¿no? SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, bueno, Irene ha matizado un poco sobre ese tema, pero quizá yo no he entrado demasiado en explicar eso, ¿no? SEÑORA PRESIDENTA. Creo que es interesante. SEÑORA PRESIDENTA. Aparece en el vídeo también. SEÑORA PRESIDENTA. El vídeo está casi todavía más claro. SEÑORA PRESIDENTA. Sí. SEÑORA PRESIDENTA. Dゲ. Sí. Gracias, señor. Soyงén.